La figura del voluntario juega un papel fundamental para multitud de asociaciones, ONGs y entidades dedicadas a ayudar a los demás. Sin ellos, la labor de muchas de estas organizaciones no se podría llevar a cabo. Por eso es importante tener muy presente el esfuerzo de unas personas que lo dan todo a cambio de nada. Hoy se celebra el Día Internacional del Voluntario, una fiesta con la que se pretende reconocer y otorgar visibilidad a un trabajo que pasa desapercibido para gran parte de la sociedad. Pues hombres, yo creo que se les tendría que reconocer más, ¿no? Pero es verdad que aquí se sienten, yo creo que se sienten bien acogidos, que es algo que se hace de manera altruista y que, bueno, pues para ellos siempre es importante no solamente el recibir, ¿no? Sino también el dar. Entonces yo creo que es lo que mantiene los valores de la sociedad, que la mayoría de las veces no está reconocido la labor que hacen. Hay mucha parte de la sociedad que la desconoce y otra parte que no la quiere reconocer. Pero bueno, una inmensa mayoría, vamos a quedarnos con la parte positiva. Sí que lo valora, sí que lo reconoce y yo creo que debería ser más valorado y más reconocido. Concretamente en Sanse, agrupaciones como Protección Civil, organizaciones como Cruz Roja o centros de participación ciudadana como el CEPI son puntos clave en lo que a voluntariado se refiere. En ellos se concentran la mayor parte de los voluntarios de la localidad que ofrecen desinteresadamente su tiempo, experiencia, formación y bagaje personal en favor de los demás. Date cuenta que es alguien que dedica su tiempo y sus conocimientos, su experiencia y demás para ayudar a los demás en el campo que sea. Durante este año y medio que tenemos aquí en el centro han pasado 160 voluntarios. Bueno, pues es significativo de las actividades que hacemos aquí y que se hacen gracias a ellos también. Desde el punto de información al voluntariado de Sanse, se ejerce una importante labor de mediación con el objetivo de informar a los voluntarios acerca de proyectos en los que pueden participar a la par que se ofrece a las entidades que lo solicitan, colaboradores dispuestos a implicarse en su causa. Pero ¿qué es lo que realmente motiva a estas personas a convertirse en voluntarios? La mejor recompensa es cuando vienen los chiquillos a clase y me dicen «Profe, ayer saqué 8, ayer saqué 7, ayer saqué tanto». Eso realmente me satisface mucho. Vengo dando, yo vengo a dar, pero luego recibo. Cuando vas dando recibes también, casi a lo mejor más. Estoy en contacto con la gente, me entero un poquito de sus situaciones y luego quieras que no, pues yo llevo una trayectoria en mi vida que creo que algo puedo decir, algo puedo aportar. El ser voluntario se siente muy bien. La verdad es que yo no sabía más bien de esta actividad que la iban ofreciendo aquí en CEPI. Y realmente cuando me acerqué y me dijo Celia, sí que no dudé en ningún momento. Y luego pues una satisfacción personal potente porque además los chicos se entregan 100%. Involucrarse en acciones de voluntariado supone para sus participantes convertirse en vehículos para el cambio en las comunidades donde repercute su labor. El 5 de diciembre constituye la celebración del compromiso de unas personas que aportando su pequeño granito de arena contribuyen a lograr un mundo mejor en una sociedad como la actual, donde ser voluntario supone un impacto positivo y necesario para millones de personas. Que hoy en día, según estamos educados y según está la vida, por decirlo de alguna manera, que haya gente que se quite su propio tiempo y que quite tiempo a su familia, a sus amigos, a su ocio en definitiva, para ayudar a los demás en el campo que sea, pues yo creo que es algo que deberíamos tener mucho más en cuenta todos y valorarlo mucho más.